Miles de personas han hecho recaudaciones a lo largo y lo ancho del mundo a favor de las víctimas del huracán María en Puerto Rico. Estas niñas identificaron con corazones los artículos que enviaban a Puerto Rico, pero para sorpresa, los productos que fueron destinados a los damnificados están siendo vendidos en los supermercados de la isla. Exigimos una explicación.